Llegó el pavo 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 Y vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba el trabajo Y tú aguantabas la presión Vino de Nueva York Porque aquí es mucho mejor Allá pasaba el trabajo Y tú aguantabas la presión El pavo sabía mucho Por eso vino aquí Allá en Nueva York Él se iba a morir El día de sanguí Se estaba acercando Y todo el mundo allá Lo estaba observando Pero lo que él no sabe Es que aquí también El tiempo de navidades Se lo van a comer Por eso todos los tigres Ahora lo andan mirando Y cuando lo graban Dicen Llegó el pavo 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 Hay que no lo veo Hay que no lo veo Hay que dónde está Hay que no lo veo En el colmadón En el callejón Lo vieron bebiendo En el malecón Hay que no lo veo 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 Llegó el pavo 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 De la nueva generación del mereje La mejor orquesta de mi mundo ¡Ea! ¡Redato Suérez! ¡Vente mano, vente mano! Te lo dije, te lo dije Que yo soy el verdadero monstruo, monstruo ¿Tú sabes qué sirve? Si tú lo dices ¡Ay, ay! Pero miro, 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 miro ¡Llegó el pavo! Complaciendo para todos los bailadores Con esta rola que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡Esticeros! ¡Vamos! 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 ¡A! ¡Esta es una... ¡Buenísima... ¡Rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sígane bailando, sígane bailando! Mira nomás que chula, también te seguimos bailando con esto que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sígane bailando! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eh, eh, hey, hey, hey! ¡Eh, eh, eh, hey, hey! ¡Eh! ¡Ey! Lo sientes Báilame Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Cuando mueves tu cintura es mágico Como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático El deseo está en estado crítico En mi intención no hay objetivos tácticos En la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame Y con un besito mójame Y con tu cintura gozaré Con esa sin atrápame Con tu cintura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan, latan Con tu cintura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Unas ganas que me delatan, latan Cuando mueves tu cintura es mágico Como quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático El deseo está en estado crítico En intención no hay objetivos tácticos En la locura un sentimiento implícito Con tu mirada entenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame, báilame, báilame Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, báilame Y con un besito mojame Y con tu cintura gozaré Con esa suena atrapame Con esa suena atrapame Báilame, báilame Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Y con tus manos siénteme Báilame, báilame Y con un besito mojame Y con tu cintura gozaré Con esa suena atrapame Báilame, báilame Y con esa boca bésame Y con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, báilame Y con un besito mojame Y con tu cintura gozaré Con esa suena atrapame Super cumbia, otra cosa Goza, 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 goza Gracias por ver el video.